Los ministros de Defensa de Venezuela y Colombia se reunieron el jueves en Caracas para restablecer la cooperación en materia de seguridad en la zona limítrofe entre ambos países. El presidente venezolano Nicolás Maduro había ordenado en agosto de 2015 el cierre de la frontera con Colombia en el estado de Táchira tras el ataque de supuestos paramilitares en contra de una patrulla venezolana. Aun cuando el gobierno de Maduro mantiene restringido el paso limítrofe, Villegas y su homólogo venezolano convinieron en aumentar la presencia militar en los pasos informales fronterizos con el fin de combatir el contrabando. Los gobiernos también acordaron el jueves un cronograma de reuniones bilaterales, la primera de ellas el 9 de agosto en la ciudad fronteriza venezolana de San Cristóbal.